Hola a todos, hoy volvemos con un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Trendencias. Vamos a hacer un repaso sobre el Festival de Venecia Los Mejores y Peores Looks. Y es que no hemos podido tener una mejor reentré después del verano, estilísticamente hablando. Esta edición del Festival de Venecia ha tenido un nivelón. Hemos visto vestidazos y por eso vamos a hacer un repaso a los mejores vestidos. Y el número 1 en esta ocasión se lo lleva Natalie Portman vestida de Gucci con un espectacular vestido de lentejuelas doradas, con un escote en V y en ondas emplateado. El vestido es una auténtica maravilla y ella lo luce estupendamente. Mucho brillo pero con la elegancia que Natalie Portman siempre suele impregnar en la alfombra roja. Una de las grandes sorpresas fue, sin duda, Lady Gaga. Nos conquistó desde que bajó de su jet privado. Pero la gran explosión llegó sobre la alfombra roja con este fabuloso Valentino alta costura, lleno de plumas y organza que no dejó indiferente a nadie. Ya se lo habíamos visto a Calla Gerber en el último desfile de alta costura, pero nunca imaginamos a Lady Gaga luciéndolo tan bien. Y hablando de plumas, no podemos olvidarnos de la estilosísima Cate Blanchett, que también las eligió, pero de una manera mucho más sutil, en este vestido de Armani Privé. En esta ocasión de color negro y la pluma en el hombro blanca, una combinación invencible que ella defendió a las mil maravillas. Uno de los vestidos que no se olvidarán es el Valentino rojo de Sophie Lane Curtis. Y a pesar de fundirse con la alfombra roja, ella lo lucía perfectamente juvenil y muy fresca. Algo que a veces echamos de menos en este tipo de eventos. Valentino fue una de las casas triunfadoras en esta edición del Festival de Venecia. Y es que viendo su último desfile de alta costura, no lo dudábamos ni un solo segundo. Otra de las mejor vestidas fue Claire Foy, con un diseño de lo más original. Combinando el color rosa con una especie de estola bufanda en sus hombros de color rojo valentino. Un mix perfecto que ella lució con total sutileza. Lo cierto es que Naomi Watts ha tenido una muestra espectacular. Ha lucido un montón de vestidos y todos ellos han estado al nivel de una gran alfombra roja. Pero este de Prada, en color rosa pastel y con un tejido plisado, nos enamoró. Por la elegancia, pero también por la delicadeza de su diseño. Y también hemos tenido presencia española. Eugenia Silva estaba guapísima con este mini de Armani. Cuajado de plumas grises con algún toque de color. Aunque esperábamos algo más de ella. Porque este tipo de vestidos lo podría haber llevado en cualquier otra ocasión. Y la española que nos dejó sin palabras fue Blanca Suárez. Por la originalidad de su look de Alberta Ferretti. Un vestido midi lleno de diferentes lentejuelas en color dorado. Que acompañó con unas botas del mismo tejido. Y es que, ojo, las maxibotas se convierten en una de las tendencias de este otoño-invierno 2018. Pero como no puede ser oro todo lo que reluce, también hemos hecho una selección de los vestidos que menos nos han gustado. Y encabeza la lista Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo que hizo su aparición estelar al más puro estilo estrella de Hollywood. Para pisar su primera vez, el Festival de Venecia se decantó por la firma Twinset. Y un vestido de encaje de color negro. Que no aporta absolutamente nada a esta alfombra roja tan glamurosa. Y es que, este estilo de vestidos lo hemos visto infinidad de veces. Y encima, no le sienta nada bien. Kim Kardashian, solo hay una. Si Dakota Johnson estuvo sublime en las ruedas de prensa de mañana por la noche. Tuvo un pequeño desliz con este vestido rojo de Christian Dior, alta costura. Demasiado brillante y con una hechura que no le favorecía absolutamente nada. Y para look poco favorecedor, el Louis Vuitton de Chloé Grace Moretz. Una especie de maxi vestido de satén en color azul marino con estampado naranja. Ella estaba irreconocible y el vestido no es nada, nada bonito. La belleza de Sarah Sampaio es indiscutible. Pero este Armani Privé en color champán nos trasladó 10 años atrás. Y es que es lo que ocurre en algunas ocasiones con los vestidos de Armani. Que tienen ese aspecto un poco trasnochado que no nos gusta nada en la época en la que vivimos. Taylor Swinton tiene un estilo muy particular. A veces nos encanta, pero otras no tanto. En esta ocasión se ha decantado por la tendencia absoluta de esta temporada, el Animal Print. Con este vestido de alta costura de escapareli en tonos rojos, negros y blancos. Pero la tendencia en la alfombra roja no es tan fácil de defender y a ella le ha podido. Nos encanta que Paz Vega se haya convertido en una indispensable en los eventos más importantes del cine. Pero estilísticamente hablando, no logra conquistarnos. En esta ocasión ha lucido un vestido de Carolina Herrera de color negro con panteras plateadas. Ella no estaba nada favorecida. Y este estampado tan grande para tantos metros de tela tampoco es la mejor elección que podría haber hecho la actriz patria. Y para cerrar esta lista, un vestido que no está mal del todo, pero no nos ha convencido demasiado. Porque ya lo hemos visto en numerosísimas ocasiones. Y es este Alberto Ferretti que lució Bruna Marquezine. Con un degradado en tonos azules que bien podría haber sido de cualquier otra firma low cost. Y hasta aquí nuestro repaso de los mejores y peores vestidos de la alfombra roja del Festival de Venecia. Esperamos vuestros comentarios para que nos digáis cuál ha sido vuestro favorito. Y también cuál el que menos os ha gustado. Os esperamos muy pronto en un nuevo vídeo del canal de YouTube de Trendencias.